Nuestra receta de hoy es un pan rústico, perfecto para acompañar un cocido, una sopa o simplemente comérselo con pan y mantequilla. Comenzamos poniendo dos cucharaditas y media de azúcar, una taza de agua tibia que debe estar entre 120 y 130 grados y un sobre de levadura de rápido crecimiento. Con un tenedor vamos a batir ligeramente para que el azúcar se una con el agua y la levadura. Vamos a cubrir con un paño y vamos a esperar 10 minutos a que la levadura se fermenta. Ahora vamos a agregarle 3 cuartos cucharaditas de sal y 4 tazas de harina. La harina la vamos a agregar poco a poco. Usted puede incorporar con la ayuda de una espátula o puede hacerlo también en una batidora con el gancho de amasar. Igual, aunque usted lo está haciendo en la batidora, debe siempre verificar que la harina no se quede pegada a los bordes, para que ayude usted un poquito para que de esa manera se incorpore toda la mezcla. Vaya agregando de media taza en media taza hasta que obtenga una bola. Como tomamos, nos ayudamos con la espátula para quitar lo que esté pegado al gancho. Se pone un poquito de harina en sus manos y acaba de amasar ligeramente. Luego toma la bola de pan y la pasa a un tazón previamente aceitado con aceite de oliva. Rote la bola por el aceite. Cubre con papel plástico transparente o papel film y va a poner a que crezca en un lugar sin corriente de aire por hora y 30 minutos. Un buen sitio para poner la masa a crecer es el horno apagado. Ponemos harina sobre una tabla de amasar. Ya la masa está crecida, como ustedes han visto que está duplicado su tamaño. La tomamos, la ponemos sobre la tabla con un poco de harina y amasamos ligeramente. Ahora vamos a hacer como un rollito, un bollito aquí. Si se le pega pone más harina. Recuerda que este es un pan rústico, no tiene que quedar perfecto. Y lo vamos a poner sobre una bandeja para galletas que va al horno a la que hemos cubierto con harina de maíz. La razón por la cual le ponemos harina de maíz es para evitar que el pan se nos pegue. Ponemos nuestro rollito, le vamos a poner por encima un poquito más de harina de maíz. Volvemos a cubrir con papel plástico transparente. Le ponemos un paño limpio encima y vamos a dejar que crezca por una hora más. Transcurrida la segunda hora en la que el pan ha vuelto a crecer ya formado, vamos a pintarlo con huevo batido y agua y lo vamos a hornear a 400 grados por 35 minutos. Así es que el resultado del pan que van a tener. Crujiente por fuera y suave por dentro.